Ginástica de Torre la Vega, de nuevo caballo de batalla, balón parado, jugada balón parado y esta bonita acción pues que la culmina Cris para el conjunto cántaro excepcional la ejecución de esa falta en donde la defensa del Racing ni se enteró poco le duraría la alegría a la ginástica de Torre la Vega porque apenas un minuto más tarde Manolo Pérez con ese disparo desde la frontal con poca oposición defensiva conseguía empatar el partido vemos de nuevo la jugada repetida, llega tarde la defensa y balón pegadito al palo y ese trato del veterano jugador del Racing que sabía minutos antes de conseguir ese gol y esa acción que parte incluso desde el mismo portero de la ginástica de Torre la Vega pasividad nuevamente de la defensa racingista y observen esta acción que llegan hasta tres jugadores de la ginástica que parece que en un principio no se ponen de acuerdo quién de los tres va a disparar a la portería y finalmente con total libertad sin oposición alguna pues consiguen batir a Paco Fernández con ese 1-2 definitivo que supuso esa derrota de Racing que gracias al partido de ida pues continuará en la siguiente ronda de la Copa Federación que ya son semifinales, se van a disfrutar los próximos días 5 y 19 de marzo